El caso del joven migrante que fue asesinado en el mes de diciembre a manos de las fuerzas de seguridad pública del estado de Guanajuato ahora tendrá una campaña nacional e internacional para exigir justicia en este caso apoyado ahora por el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes En pasados días en la ciudad de León el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes ya conocer en la casa del migrante Galilea que comenzará una campaña nacional e internacional con el fin de exigir justicia para Leonardo Reyes Cayente, el joven migrante ejecutado el pasado 13 de diciembre por elementos de policías de fuerzas del estado Durante la reunión celebrada en la casa Galilea, Solalinde expresó su total apoyo a la familia de Leonardo en busca de la justicia para el joven migrante En cuanto a la solicitud hacia la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso mencionó que puede contar con su ayuda Cualquier cosa que necesiten que tengan que ir a la PGR, yo les puedo apoyar con mucho gusto mencionó el padre, porque es la forma en que podemos estar solucionando esto Si podemos incidir, podemos hacer cambios, los hacemos con mucho gusto concluyó el sacerdote Justicia para su hijo, por su parte la madre de Leonardo Reyes pidió a la casa del migrante su apoyo para hacer justicia por el asesinato del joven y poder limpiar su nombre Pues asegura que él no era ningún delincuente como lo plantearon los elementos de seguridad en los comunicados que emitieron luego del hecho Pues los policías le arrebataron la vida sin deber en nada Por ello, dijo la mamá, que pedía de corazón que lo pudieran apoyar para que se haga justicia para que se limpie el nombre de su hijo porque él no era un delincuente, él era un jovencito trabajador que él laboraba en Estados Unidos, él tenía dos trabajos Nos vinimos a México a compasar la Navidad y no nos fue nada bien, indicó la madre de Leonardo Ellos dicen que él era asaltante de carreteras Su delito fue subir al cerro a buscar señal porque donde nosotros vivimos no hay señal Él subió y ya no regresó, comentó su mamá La investigación deficiente, dijo el abogado de la familia de Leonardo, Juan José Padierna Indicó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato ha sido omisa en la investigación de la muerte de Reyes Cayente y por tanto solicitó a la Fiscalía General de la República traer el caso Asimismo pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su intervención Han avanzado las investigaciones muy lento porque el Ministerio Público del Fuero Común en la ciudad de San Miguel de Allende solamente se ha abocado a acreditar la hipótesis que están dando los policías porque supuestamente andan buscando por mar y tierra a las otras dos personas que escaparon, según ellos, indicó José Padierna Además agregó que las dos personas que los elementos policíacos mencionaron en su versión de los hechos no existen debido a que en la camioneta de Leonardo había al menos 30 disparos de AR-15 por lo que los sujetos habían resultado muertos o lesionados José Padierna concluyó su participación mencionando que el Ministerio Público ha cometido muchas faltas en la investigación calificándola como ineficiente Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó a Navarro